Don Joaquín Abad, director del 1021 y también director del caso. Buenas noches, don Joaquín, ¿cómo está usted? Buenas noches, muy bien. Don Joaquín, hoy presentamos el libro, diga usted directamente el título. Las putas de Franco. ¿Y por qué las putas de Franco? Porque había una red de chalés y de palacetes donde iban señoras de potín, artistas, a gasajar al extranjero y también a sacar la información. Y trabajaban para el gobierno. Digamos que Francisco Franco se fuera de prostituta, él no se iba, sino las que utilizaba el régimen para agasajar a... Y para sacar información. Hacían también despías. Hombre, claro. Son las mejores, son las mejores. Pues ya que empezaba usted por ese tema, cuéntenos de estas señoritas de la vida, pues quién, nombres, apellidos y quién la utilizaban sobre todo para sacar secretos al tercero. Yo te voy a contar cómo se empezó el libro. O sea, yo estábamos comiendo Raúl, Eras y yo, con un amigo nuestro común y hablando del caso y de que nosotros habíamos sacado una exclusiva que a Lola Flores le iban a meter en la cárcel, dice, Lola, anda, pues a tú y yo. Tenía un árabe que lo llevaba, lo traje aquí a un vino de España y no paraba de decir que se tenía que tirar a Lola Flores. Y yo, pues, tío, ¿qué dice? Pero estaba, hombre, que sí, que sí, que yo no me voy de aquí a tirarme a Lola Flores. Y se lo digo al ministro y dice, sí, sí, llévalo ahí al palacete de María Molina y ya que la atienda. Y digo, ¿qué me están diciendo? Está usted hablando de Antonia Heredia. De Antonia Heredia, sí. O sea, que Antonia Heredia, según usted pone aquí en su libro, formaba parte de ese clan de personas famosas que se dirigían a la prostitución. Todas las artistas en aquellos años, dicen que todas las artistas en aquellos años, para el régimen se ponían. ¿Y a Lola Flores, por ejemplo? Bueno, Lola Flores lo ha reconocido en el libro ella. A Antonia Heredia, por ejemplo, ¿quién pedía los servicios de Antonia Heredia? En este caso era un árabe que venía con el tema del petróleo, a negociar el tema del petróleo de España. Y bueno, pues entonces lo trataban muy bien. Pero según parece, en todos los países se suele hacer. O sea, que suelen invitar con personalidad de artistas o gente conocida, los presentan y bueno, pues... Usted habla también en su libro de Gerardo Pérez, de Hacha. ¿Qué papel tenía en todo este proceso? Bueno, este hombre no, este hombre era como el presidente de Camsa en aquellas fechas y era el que tenía que atender a los que venían de parte de Reza Pálevis. O sea, de relaciones públicas del régimen. No, no, él era el presidente de Camsa. Bueno, que hacía de relaciones públicas. Y otro, bueno, el que hacía de relaciones públicas realmente era un señor que luego fue ministro de Franco y luego fue ministro también con Suárez. Y ese tenía una querida que era la madame del Hotel Palas. Se llama Adriana del Burgo Barona. Esa señora nos denunció en su momento cuando sacamos ese tema. Yo trabajaba en el Alcázar en aquella fecha. Sagué un serial con esta señora y me mandó que nos demandara Cristina Almeida, el señor ministro. ¿Y qué pasaba a finales de los 50 en Recoletos? Bueno, que tenían uno de los palacetes. Lo que tenían es que habían encontrado cuando ese palacete había sido utilizado por las tropas de los republicanos. Sí, para la Frente Popular. Sí, entonces, bueno, pues ahí habían instalado unas cámaras detrás de los espejos para grabar aquí en fuera. Entonces, cuando llegó el régimen de Franco se lo encontró y lo utilizó también. Y persinencia de gobierno era la que utilizaba todas esas informaciones. Habla usted también en su libro y pone nombre y apellidos. Habla de un tal Leopoldo Sánchez Mata. Ese es el pseudónimo de un ministro. El pseudónimo de un ministro. ¿Los ministros de Franco eran muy asiduos a las señoritas de Vida Alegre? Sí, sí, sí. ¿Cuántos podría haber del gabinete? Pero Franco, tan estricto que era, ¿y se lo permitía esto? Si Franco había estado en la Legión. Estas cosas le daban igual. En aquellos años no es como ahora. No estaba la Montero. Bueno, estas señoritas también hablan de sus libros que intervenían en temas de espionaje. Háblenos de algún caso concreto de alguna señorita de la vida que sacaba información para el régimen. ¿Y cómo el régimen la introducía, digamos, en el sistema para que pareciera que no se hacía nada? No, lo que pasaba es que como estas señoritas estaban bastante bien, como por ejemplo esta, la Filipina, esta que vino en su momento. ¿La Filipina? Sí, sí, la Filipina. Tiene que ver algo con una señora que tenía un apellido parecido a un cantante famoso, ¿no? ¿Te refieres a la última amiga del escritor? Sí. Esa también otra, también vino esa Filipina, no sé, pero vinieron muchas putas Filipinas en aquella época. Yo no sé si está, puede ser. Bueno, dicen que la madre de esta señora que era dueña de un burdel, ¿no? No lo sé. No lo sabe. O es lo que dice, vamos. No, yo creo que no. Bueno, sigue usted contando. Se encaprichaban con las chicas estas que eran bastante expertas y en los palacetes les daban vino y les daban bebida para que luego se soltara la lengua. Entonces, bueno, pues el comisario correspondiente que dice, oye, nos interesa saber si este que viene realmente lo que nos promete va a ser de verdad y tal, y bueno, le sacaban información en la cama, que es más fácil. En la cama. Pero ya se sabe, las grandes espías han sido señoras. ¿Y cómo utilizaba Carrero Blanco, digamos, pues todos estos dispositivos? Pues sabiendo también que había señoritas que le sacaban información al subministro. Que sí, que sí. O sea, que estaba informado de todo. Estaba informado, digamos, de estas señoritas que sacaban información para Carrero Blanco y para el régimen y para Franco, pero también había señoritas que le sacaban información a sus ministros que no formaban parte de esa información y iba hacia otro lado. ¿Y eso cómo lo controlaba el régimen? No lo sé. Yo sé que de todo se hacía papel. Y iba a un determinado despacho y... Pues tenemos aquí, voy a conocer a don José Antonio Vera y a don Pablo Victoria, que le quieren hacer alguna pregunta. Sí, pues no, yo también creo que este libro tuyo va a circular muy bien porque primero tiene un nombre muy atractivo y después además tiene una letra fantástica, ¿no? Que a los que ya vamos teniendo alguna edad nos es muy útil. Hay una cosa que siempre... Bueno, claro, esto que está contando usted pues le da total verosimilitud a esto que cuenta el señor Villarejo, que más o menos, que es exactamente lo mismo, ¿no? Exactamente lo mismo. Ahora mismo se sigue haciendo. En saunas, en el sitio de esto, es así. Bueno, hemos hablado aquí que señor Villarejo, el suegro de Pedro Sánchez y el cuñado utilizaban la sauna y eran confiantes de la policía, según el señor Villarejo. Eso según Villarejo. Según Villarejo. Pero vamos a ver, es que la policía generalmente, los acuerdos que tiene con estos sitios, yo no me meto, pero quiero información. Bueno, y lógicamente retribuirán, etcétera, etcétera. Ah, sí, sí, eso es pagado. Bueno, en fin. En el caso de la época de Franco, es que mantenía los palacetes. Sí. Este palacete de María Molina lo pagaba Franco. Ahora, hay todavía cosas peores porque fíjese lo de Epstein, el famoso este, bueno, no le digo nada, ¿no? Pero volviendo a este asunto, había siempre mucha literatura, ha habido, sobre este famoso álbum que se trasladaba a las autoridades que venían y ahí había, pues eso, señoritas, ahí estaban las famosas. ¿Eso es verdad o eso es fantasía? Sí, yo tengo un amigo, que es muy amigo, que ha tenido la agenda que salió a un comisario, una de ellas. Pero usted ha visto uno de esos álbumes. No, no, yo no he visto, a mí me lo han contado. Bueno, yo no he visto, pero el que lo ha visto, que es amigo mío y es un periodista muy conocido, eso no me engaña. Y eran todos conocidos, todos. Sí, sí, sí. Bueno. Es que, de hecho, luego, gracias a eso, luego las promocionaba. O sea, otra cosa que era, tú te portas bien con el régimen, en aquella fecha, pues tendrás películas, te harás mortal y tendrás facilidades y estarás en la tele. Bueno, yo creo que un best-seller podría ser si se escribiera Las Putas de Sánchez, por ejemplo. Porque de aquí fueron a Colombia, en Cartagena de Indias, y no salieron de los burdeles, además. Es que es así. Que lo digan a Lola de Gado. Claro. Que lo dijo la señora Lola de Gado, no, es una invención. Es así. De manera que, entre esto, Las Putas de Sánchez y Mis Putas Tristes, yo creo que se hace la triada más espectacular del mundo. La de García Márquez, también, claro. Yo quiero leerle a don Joaquín, el capítulo 8, habla, 1953, Lola de Córdoba. Dice, a comienzos de los años 50, el cine ya había descubierto a una nueva estrella española, Lola de Córdoba, alta, morena y con una figura endiabladamente bonita que cantaba como los ángeles. ¿Quién era esta Lola de Córdoba? Hombre, no te lo puedes decir. Hombre, eso su tonismo es para que no nos venga la querella. Pero bueno, usted, ya hemos dicho que es morena, que cantaba como los ángeles. Sí, 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 sí. Participaba en películas. Sí, 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 muy buena. Con Toni Leblanc. Cantaba, sí, también, claro. Y empezaba por qué le dieron. Y esta Lola de Córdoba, ¿con quién solía frecuentar? ¿Quién eran sus clientes habituales? No, no, lo que le mandara el gobierno. O sea, lo que le mandaron. O sea, oye, que ha venido de Francia, no sé quién. Vale, pues voy para allá. Y la llevaban. Y la traían. Y le pagaban muy bien. Más que le pagaban, según dicen, es la promoción que luego le hacían. O sea, si hubiera existido la ley sí es sí, creo que mucha gente habría ido a la cárcel o no. No, no. Extorsionándoles con platica, claro, por supuesto. A los jefes de Estado, en fin. Voy a leer otro capítulo. Dice, 1953, el incidente. Dice, Leóncio Cubillas nunca supo cómo la rubia Ingrid Hansen convenció a Lola de Córdoba para que aceptara la cita con los mandatarios argentinos. Pero el encargo del ministro Amestoy estaba cumplido. Él se ofreció de enviarle un coche oficial para que las llevara al palacete. El chofer esperaba las horas que fueran necesarias para devolverlas de nuevo a su domicilio. ¿Quién era? Leóncio Cubillas. Era un ministro. Ministro. ¿Y la rubia Ingrid Hansen? Una querida. Una querida. A ver si se puede decirlo, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, esa querida convenció a su querida Lola de Córdoba para... Sí, pero la convenció por un tema político, o sea, no fue por otra cosa. Y al generalísimo, esto... Lo sabía, ¿eh? Lo sabía, lo despachaba. Pedía que las trataras bien y ya está. Señor Vera, ¿alguna pregunta más? No, que yo creo que efectivamente... Yo le animo a que efectivamente después de este libro, que seguro que va a funcionar muy bien, pues se anime también a contar algo con relación a estos regímenes o a los regímenes que sucedieron a Franco y que seguramente también efectivamente nos puede... Sí, sí, sí. Más actual. O sea, que ahora mismo, según usted, seguramente, presuntamente lo digamos, el señor Sánchez también tiene pues un listado de lolas de Córdoba que utiliza con determinados mandatarios que pueden... O lolos. O lolos. O lolos. O lolos. Según los gustos, ¿no? Entonces, digamos que Sánchez utiliza las lolas y malasca los lolos. Pero que lo tienen todos los gobiernos, ¿sabes? Que también está en Francia, en Alemania. Que no pienses que esto es un tema que se lo ha inventado Franco. Venga, hombre. Lo que pasa, don Joaquín, es que si los gobernantes tampoco son tontos, es decir, si saben que esto todo el mundo lo tiene, pues al final es meterse en la boca del lobo, ¿no? Bueno, y cuéntame una cosa, ¿y usted cree que con la próxima ley sobre las relaciones sexuales con los animales habrá algún prostíbulo de animales a donde asistan todos estos...? Hay una vaquería, hay una vaquería que le han puesto luces rojas. ¡Qué horror! Pues don Joaquín Abad, amigos, Las putas de Franco, un libro imprescindible para saber la... Para ver un poquito. Exactamente, sobre todo cómo el régimen lo utilizaba a estas señoritas, estas famosas actrices, cantantes, etc., para sacar información y para, bueno, pues para mantener la seguridad del régimen. Don Joaquín, muchísimas gracias por estar aquí en El Mundo Arrojo.